Y se les da muestra la leche con limón, ahora tenemos las tres primeras. Aquí está el ácido, el otro hidróxido de sólido, y de ahí están los niveles de pH. Primero es éste, después es éste, después es éste. Este es el ácido. Primero, segundo, tercero. Este es el ácido, ahí que sigue. Este es el primero, primero, segundo, y el tercero. Primero, segundo, tercero. Ya, uno, dos, tres. El video para que no se acorde más. Este es el ácido sulfúrico. Este es el ácido sulfúrico, tartárico. Y es el hidróxido de sólido. Y está. Comprendí bien. Mira, acá hay uno con huevo, otro con huevo, otro con dos hielos. Se acabó el huevo. Por favor.